UNICEF urgió a los gobiernos extranjeros a repatriar a cerca de 28.000 menores de edad de más de 60 diferentes naciones quienes están varados en el noreste de Siria. En su informe sobre la situación que atraviesan los niños extranjeros, la UNICEF detalló que la mayoría están concentrados en campos de desplazados. Del total, 20.000 son de Irak y más del 80% tienen menos de 12 años. Existen 250 casos de menores de edad, algunos de solo 9 años que se encuentran detenidos. Pero aclaró que las cifras reales pueden ser mayores y las condiciones en las que habita la mayoría no son aptas para su desarrollo y crianza, por lo que se cuestionan qué pasará con ellos a futuro. UNICEF destacó que al menos 17 países repatriaron a más de 650 niños, que en muchos casos ahora viven con familiares, algunos de ellos con sus madres, quienes regresaron y se recuperan de lo vivido en la guerra. El organismo internacional destacó que le preocupa la seguridad y el bienestar de estos menores y de los niños sirios que también luchan por sobrevivir en medio de condiciones cada vez más graves en los campamentos y centros de detención de la zona. Esto incluye a los 40.000 niños recién desplazados en el noreste de Siria. Explicó que algunos de ellos fueron separados de sus familiares, otros se encuentran heridos o en situación de discapacidad a consecuencia de la violencia, por lo que UNICEF reiteró su llamado a los Estados miembros y las partes en conflicto para que la detención sea una medida de último recurso y por el menor tiempo posible.